bienvenido a mi canal youtube como están todos su amiga viviana aquí saludando las voy a comer y les quería enseñar lo que yo como normalmente este trato de comer muy saludable siempre estoy cargando mi galón de agua eso es tengo que tomar me encanta el agua este trato de tomar un galón y si no tomo más cuando me lo acabo mi lonche es algo súper fácil yo trato de comprar este cosas que no dure mucho para preparar pero iren les voy a enseñar lo que yo voy a comer este es quinoa rice una pechuga y una ensalada la quinoa rice es orgánica hay de diferentes quinoa rice es como arroz yo le agregué este vegetales le agregué brócoli y este zanahoria y este no sé cómo se llama la otra pero en fin este es el arroz que agarro en la walmart un quinoa orgánico y para la ensalada este a veces trato de comprar bolsas así o si no a veces compro una una lechuga entera y yo lo hago a mi a mi gusto este compro siempre una bolsa de estas que está llena de diferentes tipos de vegetales y compro otra de puro brócoli porque me encanta el brócoli también compro expara espárragos no tiene que ser pollo puedes hacer atún este yo hago tortitas de atún con huevo y las hago parecen tortitas a ver cuando subo un vídeo el tipo de comida que yo hago como les digo es algo totalmente fácil lo que sé lo que como el quinoa rice el pollo la ensalada con tomate este mucha mucha agua este también puedes tomar algo este hay bebidas que venden en la walmart también que son como yo compré la otra vez que tenía espinaca pepino era una bebida verde de puros este vegetales molidos entonces este ya después a veces hago mi postre mi postre mi postre es pura fruta en este yogur fresa manzana naranja banana almendra entonces son cosas fáciles que uno puede hacer y este muy saludables y no duran mucho para hacerlas entonces este es bueno comer saludable este si quieres perder de peso para sentirte mejor por la salud por ti mismo este como les digo es algo fácil no dure mucho yo lo que hago para dorar mi mi este mi pollo uso este coconut oil orgánico este a veces uso olivo también light y este bueno ahí les dejo este vídeo para que más o menos se den una idea gracias por verme voy a hacer más vídeos no más de mi chanza porque estoy bien ocupadísima bendiciones a todas gracias por seguirme aquí en youtube muchos besos gracias por ver el video gracias por ver el video